La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de la vía respiratoria y los síntomas principales es cansancio, fatiga, mucha sudoración y sobre todo esto en el transcurso de la tarde-noche. Se transmite habitualmente por la respiración porque la manifestación principal es padecerla en el pulmón. Entonces todo el aire que entra al pulmón y sale, el que el paciente enfermo esté respirando y esté sacando esta infección al aire, cualquier persona que esté en contacto con ese mismo aire, entonces se puede infectar de tuberculosis. Realmente las personas que están en los extremos de la vida son los más propensos, es decir, los niños, sobre todo los menores de 5 años y los adultos mayores de 65. Sin embargo, cualquier otra persona que tenga un sistema inmune debilitado puede también enfermarse de tuberculosis. El tratamiento es un tratamiento complejo y está dirigido principalmente con 4 fármacos que son muy potentes para disminuir la replicación del vacilo de tuberculosis. El tratamiento más o menos tiene un promedio de duración de 6 a 12 meses dependiendo la manifestación de la tuberculosis, la localización de la misma, pero lo que sí es cierto y lo más importante es que la persona que tome tratamiento debe tomarlo en su totalidad bajo la vigilancia de un médico de una forma estricta con ciertos cuidados y manejo a través del laboratorio porque un paciente que no tome bien un tratamiento de tuberculosis, entonces lo que hará pueden ser dos cosas. Uno o una resistencia para la tuberculosis a esos medicamentos y entonces requerirá otros tratamientos más largos y más complicados y la otra que una persona que no se cure de tuberculosis pues estará infectando a un gran número de personas.